No te alcanza, no te alcanza Puedes despertar con otro Y decirle que hemos roto Pero sigue vivo nuestro amor Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo Poner tierra de por medio y separarnos a los dos Somos el duro para el duro En duras tardes Ya no encontrarás a nadie que jamás Se quiera como yo Te abrace como yo Te bese como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? Como yo Se va bien Que no hacemos esto, daño Que ninguno ha sido usado Me cuesta demasiado, pero Nos hicimos algo grande Nos hicimos como nadie Y eso siempre quedará Cada momento que vivimos Era el sueño Cada sitio era perfecto Cuando me escuchaba hablar Somos el duro para el duro En duras tardes Ya no encontrarás a nadie que jamás Se quiera como yo Te abrace como yo Te abrace como yo Te abrace como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? Y ahora sí que jamás te hará reír? ¿Quién estás? Y ahora sí que jamás te haré reír? Ya hay que enterrarlo mi rencor Pero sé que tuyo no Seguirás buscando a quien te creer Te quiera como yo Te abrace como yo Te abrace como yo En medio de la calle Te abrace como yo ¿Quién más te hará de ir? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Como yo 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 Como yo